Seguimos hoy, el más grande de las relaciones Seguimos hoy, para ser feliz tu vida, pero si soy Seguimos hoy, si me quieras, no más de la vida Seguimos hoy, el mejor, eso mantengo Y recuerda que puedo agarrar, no, 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 no Seguimos hoy, el mejor, eso no es que se escuche Olvido yo y ven aquí, olvido yo y ven aquí Ven aquí, que quiero hacerme feliz Olvido yo y ven aquí, que quiero hacerme feliz Olvido yo y ven aquí, que quiero hacerme feliz Muchas gracias, mi gente